¿Perdón? ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Diego Hernández de Hidalgo Multimedios. Saludos desde Pachuca. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Me escucha muy bien? Sí, claro. Qué gusto, de verdad. Te veo muy bien, ¿tú? Muy bien, también. También muy bien. Pues bueno, es un honor para nosotros poder platicar con una institución musical como lo es usted, que esté visitando nuestra ciudad de Pachuca en este Tour 2024, donde va a estar visitando muchos países. Yo creo que esta es una gira muy importante porque es toda la recopilación de 45 años de carrera, que se dice muy fáciles, y que Pachuca sea sede de este concierto de muchos países que va a visitar, es para nosotros es de verdad un honor el poder escucharla, verla y disfrutar su concierto en agosto aquí en Pachuca. ¿Cómo está? Por todas esas razones que dices al presentarme, así de contenta estoy. Estoy contenta. Muy bien. ¿Cómo ha sido este iniciar este 2024 con una gira, con un disco bajo el brazo, en donde viene plasmado de muchas cosas que yo creo que a estas alturas ha de ser muy selectivo lo que usted quiere plasmar en esta producción? Discográfica. Platícanos de este disco de Yo Soy. Así es, tal y como lo dice Diego. Pues este, me encontré con esta, con esta producción en el camino de mi vida en estos momentos actuales, donde quería yo hacer algo por un gusto personal. Pero así de, no me importa, o sea, es lo que yo quiero, o sea, no sé si funciona, si no funciona, o sea, no es algo que me preocupe, yo lo quiero hacer por mí, por un gusto mío, personal, de decir, voy a celebrar la cultura latina, que somos afortunados de vivir con ella, de vivirla, pues. De vivir esa cultura tan hermosa que tenemos todos los latinos. Y empecé este proyecto con Diego, pero Diego se fue y me quedé con todo para terminarlo yo, y la responsabilidad también, ¿verdad?, de estrenarme, pues, dirigiendo una producción que saliera a la altura, ¿no? Pero bueno, Dios provee y la verdad es que lo hice, no me quedó otra, lo hice, lo hice y le dediqué todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi deseo de que fuera uno de los mejores proyectos de mi vida. Y siento que sí, que así es, que forma parte de toda mi discografía como una, como algo que va a volverse una reliquia, porque eso es lo que es, es una reliquia, es un disco maravilloso, con obras de arte escritas por genios, porque las super elegí y elegí que todo lo que yo cantara tuviera que ver con mi ser, con mi forma de pensar hoy, porque no, con la edad y las cosas que va viviendo, como que va cambiando, ¿no?, va comprendiendo. Y creo que eso es, este, un poco lo que me ha pasado, eh, comprender la vida, eso es, yo soy, y es como un viaje para el interior de, de tu ser, para que realmente le prestes atención a lo que vale la pena, porque, pues, a veces, pues, estás prestando atención a cosas que, de nada más te distraen. Así que estoy muy feliz, porque, bueno, la selección de las canciones es una maravilla, y me acompañaron tres grandes artistas, eh, Piero, que ustedes conocen, es un buen tipo, mi viejo, ¿verdad?, un gran autor, compositor, el león Gieco, también, con Solo le pido a Dios, que es un tema sasa, saso, y, eh, la Sole, que es una artista argentina, divina, que también, no solo es argentina, los artistas son, de todo el mundo, es una artista reconocida mundialmente, eh, la Sole. Pastor Uti, grabó conmigo Valderrama, que está dedicada a una peña, donde la gente se juntaba, los cocheros, los que venían con los carruajes, en aquella época, se juntaban para ir a esa peña, Valderrama, y, descansarse del viaje, y, disfrutar un poco de, de la vida, y de la música, pues, y, pues, se iban de madrugada, ¿no? Entonces, es un lugar muy, una, un, una samba muy, muy, este, renombrada, y, y famosísima en Argentina, Valderrama. Es un súper discaso, lo súper recomiendo, hicimos videos de todas las canciones, están ya disponibles en, en YouTube, excepto, yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Paez, que la filmamos en Guaymas, este pasado fin de semana, que ha sido, bueno, no, un lugar, un estero, un estero gigantesco, lleno de cangrejos, con el mar enfrente, con unas montañas, así como todas circulares, súper caprichosas, no, 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 un espectáculo de lugar, y yo en un piano, blanco, precioso, con un vestido rosa, pálido, así, que se vuela con el aire. Una belleza, es el único video que filmamos aquí en México, de todos los que faltaban, porque todos los demás ya están, son una belleza, están en YouTube, los pueden ver. Fue idea de mi hija, que se filmaran los videos en lugares tan preciosos de la tierra. Llevamos un equipo de cine de Guadalajara, que nos acompañó en el viaje, un equipo de cine, con drones y toda la cosa. También en Guaymas pusieron drones, no, 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 no sabes cómo se ve el espectáculo del lugar, una belleza, una belleza, a la altura de las canciones. Estoy muy contenta, la verdad, estoy muy contenta. Nos transmite esa felicidad, esa pasión que tiene usted por la música, por darle a sus seguidores, a las nuevas generaciones que la siguen muchísimo. Vemos un crecimiento exponencial en las redes sociales, no solamente en Facebook, en Instagram, sino también en plataformas como Spotify, como YouTube, en donde personas con la música tan, de los clásicos de la música, que estén en el top, como usted lo hace, señora Amanda Miguel, para nosotros es algo de reconocerle y ansiosos estamos de poder conocer cómo ha sido este ensamble de tantos años de música, de tantos éxitos y ahora con este nuevo disco en este show. ¿Cómo fue la selección de la música? Usted conoce cómo reacciona la gente, pero es muy impredecible muchas veces los escenarios. ¿Pero cómo usted ensambla las canciones? ¿Usted hace algunos cambios? ¿Cómo ve la gente en ese momento? ¿Cómo es el seleccionar los visuales, los tiempos, la plática en un show de usted? Porque queremos que la gente sepa que tiene muchísima gente detrás de usted que está empeñando todo su corazón y que adquiera los boletos aquí en Pachuca y no se espere para ir a otros países, aquí va a estar en Pachuca. Así es, así es y tengo entendido también que hay un link que ni siquiera tienen que salir de la casa para comprar los boletos. O sea que está súper cómodo y el show va a ser el 9 de agosto en un lugar muy hermoso que es un auditorio en la esplanada de Pachuca. Yo hace un montón de tiempo que no les visito, tengo mucha emoción por ir. El show es una belleza desde que empieza hasta que termina. Muy cuidado, muy seleccionado, hiper seleccionado. Pusimos las canciones que la gente quiere escuchar, los éxitos, ¿no? No estoy poniendo canciones que la gente no conoce, excepto voy a poner tres canciones de Yo Soy, que son éxitos del pasado que yo decidí desempolvar, pero que la gente conoce, la gente conoce, la gente que sabe de música sabe qué canciones todo cambia, sabe solo le pido a Dios. O sea, sí las conocen, ¿me entienden? No es una cosa que, o como la cigarra. Alguna vez la tuvieron que escuchar y sí la disfrutan mucho porque la verdad es que se crea un ambiente maravilloso dentro del show y no hay un gran cambio. Así que digas, ay, qué diferente es Amanda cantando de folclore. No, porque siento que de alguna manera estoy natural, ¿me entiendes? Estoy como que me resulta muy cómodo para mí cantarlo. Y eso la gente lo siente. Entonces, bueno, pues disfruten, vayan descansados, disfruten para que vayan a cantar. Porque por ahí anda viral un reel de un señor que está cantando a todo pulmón, la de Así no te amará jamás, pues súper metido en la canción y bueno, bueno, metidísimo. Y así está la gente en mi show, cantando a todo pulmón mis canciones, porque pues todas las conocen y todos son grandes éxitos. Entonces, este, son los éxitos de la gente, ¿ya? Porque pues yo los canto y los disfruto, pero la gente también lo hace de su manera. Amanda, ya para terminar esta entrevista, porque nos dan muy poquito tiempo, sin duda platicar con usted, hay demasiados temas. Sin embargo, nos enfocamos en este show. Que le haga una invitación a toda la gente de Pachuca, su zona metropolitana. Estamos a una hora y media de la Ciudad de México. Pero también estamos cerca para poder disfrutar este show. Están re cerca de México. Entonces, hace muchísimo también que no estoy en México. El año pasado no hice auditorio, creo. Entonces, bueno, pues vamos a estar en el auditorio, que es un auditorio precioso ahí en Pachuca, que se llama Esplanada. Y bueno, el 9 de agosto, no se lo pueden perder. Saquen con tiempo ya los boletos. Hay un link que yo no me lo sé, pero tú lo dirás. En Arema, en Arema lo pueden. En Arema. Claro, entonces, si no quieren ir hasta que los boletos y que no sé qué, entonces todo muy cómodo. Ya llegan directamente al show, bien descansados, y con ganas de disfrutar y pasarle increíble, porque así voy yo también. Y pues yo ya que voy hasta allá, nomás queda que ustedes salgan de sus casitas y me vayan a ver a mí. Y a la próxima, a lo mejor, si Anita ya está ready, hago otro show y llevo a Anita para que la vean. Anita Victoria. Así es. Que anda medio triste también, porque anda triste un poco yo también, porque pues está embarazadita y ya como que ya más bien quiere estar en su casita tranquila. Y bueno, pues, le encanta andar de show, le encanta viajar, le encanta acompañarme. Y yo también la voy a extrañar mucho. Pero bueno, así es. Pues, desearle lo mejor a usted, a todo el equipo que la acompaña en estos shows, le deseamos todo lo mejor. Sabemos que el éxito ya lo tiene. Sabemos que hablar de Amanda Miguel es hablar de una institución musical, de composición, de calidad. Y toda la gente que nos está viendo en estos momentos, adquiera su boleto. No deje para el último momento que no les ganen los mejores lugares. Y aquí está Amanda Miguel para que puedan disfrutar en viva voz de estos éxitos. Muchas gracias, señora Amanda. Lo mejor. Y ahí nos vamos a estar viendo en su concierto el 9 de agosto. Gracias. Un abrazo bien fuerte, ¿eh? Para todos por allá. Ya voy prontito. Excelente. Bye-bye. Muchas gracias. Hasta luego. Bye-bye. Bye-bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Señora, la veo ya en el siguiente link. No, 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 no